Cuando el sol ascendió sobre el Amazonas, también lo hicimos nosotros, para ver lo que está en juego en esta batalla para salvar el santuario con mayor biodiversidad del planeta. Una batalla, presenciada todos los días por el piloto policial Rafael Montenegro. Los protectores de la Tierra dijeron que debemos luchar por esto, es nuestra Tierra. Lo llamo santuario, y eso es lo que era hasta hace unas décadas. Ahora, salpicado por todas partes, como manchas en la obra maestra de la naturaleza, el trabajo de agricultores imprudentes y madreros ilegales empeñados en explotar este lugar húmedo y maravilloso. Si profundizas cada vez más y más, puedes ver que una gran parte son áreas como esa, cada vez más grandes. Para combatir esto, necesitamos un gobierno político que se comprometa con imponer mejores condiciones para trabajar. Es un tipo de vandalismo ambiental, en el que los vándalos tienen la bendición de a Bolsonaro, un presidente al que poco le importa el planeta, un custodio sin conciencia. Tan preocupados están los científicos por lo que está sucediendo aquí debajo de nosotros, que se temen que si la situación sigue como está ahora, que en unas pocas generaciones la selva amazónica podría desaparecer, para ser reemplazada, por una vasta y seca tierra de sabana. A medida que se talan más árboles y ya se han talado decenas de miles de millones, significa menos lluvia, temperaturas más altas, más sequía. Y luego debemos considerar este hecho asombroso, la selva tropical debajo de nosotros es una enorme reserva de carbono, que contiene el equivalente a casi 12 años de emisiones globales al ritmo actual. Mucho de esto es criminal, son criminales los que están haciendo muchas de estas cosas. La mayor parte del bosque aquí es criminal, es ilegal, no es legal en absoluto. Pero no podemos rendirnos, luchamos todos los días. Y mientras nos dirigíamos de regreso, observamos otra razón. Esto es contaminación. Una última imagen sombría de lo que el ser humano está haciendo, en uno de los lugares más bellos e importantes del planeta Tierra. Mark Austin, Sky News, sobre el Amazonas.